Música El voluntariado te abre tanto la mente como el corazón Poder ayudar a la gente de manera desinteresada Entonces es como muy gratificante, te vas con eso a tu casa Sobre todo lo que necesitamos es que tenga espíritu, ganas de pasárselo bien Ganas de estar con los niños, de jugar, de si hay que ayudarles a estudiar, ayudarles a estudiar Pero si hay que tirarse el suelo a jugar, hay que tirarse el suelo a jugar Esto no tiene sexo, color, fronteras Conocer a la gente nueva es una cosa que me gusta Esto me ha ayudado mucho para seguir creciendo como persona y poder involucrar con otras personas Música Lo que tú das es mucho menos de lo que tú recibes a cambio Música 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 Música